Música Sácame de esta duda mi amor, si sigo así me voy a arrebatar Avísame de una vez por favor, si tus ojitos me quieren mirar Sácame de esta duda embustera, que me maneja su antojo y manera Cuéntame de una vez por las dudas, si mi esperanza está buena y tiene cura Sabe Dios si tienes ganas de llamarme Sabe Dios si en el horóscopo del día dice que vas a volver Lejos de ti no se vive, lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agrande esta pena y lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura Lejos de ti, ay lejos de ti Dicen que las canciones de amor siempre repiten y dicen lo mismo Dicen que no te han visto pasar y que te fuiste sin pedir permiso Dicen que si amas algo y se alejas, si de verdad es tuyo regresa Dicen que está prohibido extrañarte, que no debo hacer este caso y olvidarte Sabe Dios que las palabras son del viento Sabe Dios si tu alegría y mi quiebranto tengan ganas de volver a verme contigo Lejos de ti no se vive feliz, lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agrande esta pena, lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura Lejos de ti, lejos de ti Cada mañana es un rebuco y cada paso en la distancia me hace marcas en la piel En cada línea de mi mano te he guardado un pensamiento Eres el ángel de mi cuento, eres mis ganas Eres mis ganas Eres mis ganas de vivir ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 Música Llejos de ti no sería feliz, lejos de ti no me queda el amor Lejos de ti se me agranda esta pena y lejos de ti no se acaba la guerra Lejos de ti se me esconde la luna y los inviernos son una locura Lejos de ti, ay lejos de ti Lleje, leje, leje, leje ¡Vámonos! Ay, leje, leje, leje Lejos de ti La, la, la Lleje, leje, leje La, 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 la